Antes que otra cosa y de todo corazón les quiero agradecer por todo su apoyo. El día de ayer por la noche llegamos a nada más y nada menos que la cifra de 100.000 suscriptores. Todo esto no hubiera sido posible por supuesto que sin su ayuda, sin Call of Duty Mobile, sin mis amigos youtubers, sin mis amigos personales, sin mi familia, sin mi novia, sin trabajo, sin esfuerzo, sin desveladas, sin inversión. Así que amigos, esto es un premio a la constancia, es un premio a todos, es un premio a nosotros. Compañeros se han rezagado, compañeros me han rebasado, compañeros han desaparecido, compañeros han volado, etc. Y amigos, nosotros vamos a nuestro ritmo creando nuestro contenido como yo creo que es conveniente, como tratando de ofrecer la máxima calidad audiovisual y también de producción en tema de subirte cosas diferentes, de tratar de hacerte reír, de no traerte lo mismo de siempre. Así que la verdad es que el que se estén suscribiendo tanto en este momento, la verdad es que me motiva muchísimo a seguir trabajando. Entonces amigos, vamos por mucho, mucho más, vamos por bastante más. Cuando nos llegue la placa estará aquí donde está ahora mismo la caja de aparatos. Pero en fin amigos, muchas, muchas gracias. Y también con esta noticia viene otra un poquito ahí que, bueno, únicamente deben saber. Por temas de política de YouTube no me pueden mandar la placa ni verificarme el canal porque resulta que existe otros 400 toffers. Yo pensé que era único y original, pues no. Hay otra lista interminable en YouTube de canales que también tienen toffer, tal cual. Entonces no me pueden verificar de esta manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo de hecho en YouTube es la única red social en la que todavía parezco únicamente como toffer. En Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, ya parezco, incluso en el juego, ya parezco como NoSoyToffer. Entonces amigos, a partir de este video el canal va a cambiar de nombre a NoSoyToffer. Claramente soy yo, soy toffer. Es el chascarrillo, es el chistorete. Entonces amigos, no se preocupen, el canal sí se va, le voy a poner NoSoyToffer, no vayan a pensar que nos hackearon otra vez, no. Le voy a poner NoSoyToffer y así ya en general, pues tendríamos todas las redes sociales de esta manera y además tendríamos nuestro canal verificado. Entonces, así estará el nombre del canal, era una noticia que tenían que saber amigos. Como pueden ver, hay nueva inversión en audio, no es un micrófono barato. Sin embargo, todo sea por siempre... ¡Gritarte en los perros oídos, gordo! ¡Sí! Que nadie se asuste, aquí está la cachucha. Aquí está la cachucha amigos, nomás que traigo el pelo mojado porque hoy me tocó el baño después de seis meses y no... Tres armas que cuando llegaron absolutamente nadie le gustaron, nadie las utilizó y nunca fueron meta. Y a pesar de que esa temporada llegó un cambio rotundo al cambio de balance y cambio absolutamente todo, aún siguen estando muertas por malas y feas. Número 1 Sí, 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 sí señores, sí señores, la famas. Esta arma que llegó hace unas cuantas temporadas, llegó, no gustó en lo absoluto, no la probó prácticamente nadie, a pesar de jugar contra bots, nadie se la equipaba. ¡Saludos, mi estimadísimo! ¿Cuál es la verdadera razón de que esta poderosísima, mítica y asombrosa famas no se use? ¡Ajo! 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 ¡Hola! ¡Balala! Seguidor de... ¡Uy, tico! ¡Uy! ¡Saludos, Costa Rica! Los llevo en mi corazón, Costa Rica. Vamos a ver, amigos, la poderosísima fama. Yo ni siquiera la tengo leveleada al máximo. Es un arma que... ¿Qué te digo? ¿Por qué yo creo que no se utilizó realmente? Es un asalto y parece secundaria, loco. Es decir, ni siquiera me acuerdo realmente si en el PDF que nosotros habíamos analizado, con todo el cambio de balance venía algún tipo de cambio a las famas. Si es que sí, pues te lo pongo en edición. Sin embargo, la verdad es que no recuerdo que le hayan hecho absolutamente nada a esta arma, y es que sí es bastante mala. ¿Le hace justicia a su mitiquez? No. Esta arma está claro que no es el arma más mítica de Call of Duty ni nada por el estilo. Sin embargo, si era bastante utilizada, si era algo que servía, sí funcionaba realmente. ¿Qué pasó en el móvil? Que bueno, sencillamente desde su día cero, desde el día uno, no compitió ni en cadencia, ni en daño, ni en movilidad, ni en cargador, ni en distancia, ni en nada. Otro aspecto muy importante es que, pues bueno, para su mala fortuna, la fama llega cuando hay un meta muy, muy, muy marcado en Call of Duty móvil, como era la DRH, la QQ9 y la HBK. Es la peor arma del juego, completamente inusable, desde luego que no. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que prácticamente todo el meta de Call of Duty móvil se avanzaba en cuanto a daño? Bueno, pues es lo que yo le haría precisamente a esta fama, no está tan mal. Es decir, la movilidad podríamos aceptarla porque no es un subfusil. Y es que esto es muy polémico porque es justamente lo que te digo. No es que las armas estén realmente mal, simplemente hay mejores. AGR. ¿Qué pasó realmente con esta arma? Bueno, pues es que esto no hay mayor misterio, muchachos, es un poquito más de lo mismo. Este es un subfusil que... Yo sé que sueno extremadamente repetitivo, pero es que no es que el subfusil sea malo. Es simplemente que Call of Duty móvil es un juego extremadamente de subfusiles. Y cuando ya tienes una familia muy marcada de estas armas, es complicado que llegue otra a competirle. ¿Cuáles son las fortalezas de este subfusil? Esto. Es un láser. Las debilidades, la movilidad. Sí, 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 yo sé que este es un arma que puede incluso tener más de 100 de movilidad. Pero aún así no te va a dar lo mismo que una QQ9 o una QXR. O una RUSI incluso. De hecho, a decir verdad, yo pensé que cuando salió iba a ser un arma muy utilizada. El por qué es realmente simple. Es un subfusil. Número uno, el juego es mucho en subfusiles. Número dos, la precisión es bastante buena. Es decir, el arma es un láser. La forma en la que se escucha los disparos, etcétera. A mí me encanta. Es decir, yo no soy para nada fan de los sonidos como GKS, ICR. Mira, esto es completamente inaceptable. Y es la verdadera razón de la por qué esta arma no se usa. Dirás, es conexión. Tengo 46 MS. Dirás, le diste al cuerpo. Es un perro subfusil a dos metros. Entonces, amigos, la AGR es un arma que no se utiliza, que no se utilizó y que de momento esta temporada no se va a utilizar. Esta cosa no está mal, pero a estas distancias lo hubiera matado con una QX-9. ¿Qué le haría yo? Le subiría un poquito el daño. Siento que la movilidad para hacer un subfusil está bien. La mirilla de hierro está bien. La forma de disparo está bien. La cadencia está bien. La movilidad está bien. Pepe lo mata. No es broma, señores. La clavo de desbloquear. Ni siquiera la tenía, men. Va a ser la primer partida que juegue con la SKS. Esta arma, amigos, que llegó, pues... No sé por qué. A ver, todos sabemos que en Pumovil era un arma que se llegaba a utilizar algo. No, no, desbota, desbota, desbota. Fuck. Es un arma, amigos, completamente... Bueno, no sé si completamente. Es semiautomática. Y sí, amigos, tienen el juego bastante, bastante tiempo. ¿El por qué no se utiliza realmente? No tengo ni la menor idea. A ver, lógicamente por buena no es. Va a ser mi primer partida, se los juro que con SKS. Se los juro. La acabo de desbloquear. Acabo de pasar... Acabo de pasar una media hora matando a gente... Matando bots con car. Primeras impresiones con esos disparos que hice. Ok, es un arma fuerte, parece ser. Lógicamente, por ser la categoría y el estilo de arma que es, es pesado. Y también, lógicamente, por... Lógicamente, porque no la tengo configurada con... ¡Ojo! No la tengo configurada con absolutamente nada. Ya sé que muchos me van a regañar. Oye, entonces, el primero prueba antes de decir que no sí. A ver, gente. Si sirviera la usaran. Quiero ver, quiero que ustedes me digan cuántas SKS se han encontrado en Ranked. Me estoy dando cuenta que depende mucho de cómo tengas la velocidad en el dedo. A ver, amigos. Obviamente, esto no se utiliza porque no compite con... Pero nada, nada. Igual y me van a decir... No, pero en VR sí, en VR sí. Ok, una cosa es VR. Y otra cosa es esto. A ver. Una cosa también, amigos. Es que el arma no se utilice. Otra cosa también muy diferente es que el arma sea mala. Y otra cosa también es que el arma no compita. Es divertida. A ver. Por lo menos me estoy... Bueno, tal vez es por la sensación que tengo de estar probando yo algo nuevo. Que es que siento que tampoco está tan mal, ¿no? No, sí está bastante mal. ¿En qué circunstancias podrías usar esto? En multijugador, te puedo asegurar que en absolutamente ninguna. Ninguna. Muchos podrían decir... Bueno, si hace un poquito la función de sniper, no. Necesitaría sí o sí siempre dar tiros a la cabeza para que... Para que esto pudiera ser medianamente rentable. A ver, prueba de UAV. Tengo uno aquí en la izquierda. Claramente, amigos. Al ser un tirador, tiene un daño importante. No me desagrada, ¿eh? A ver, no me desagrada. Es lo que yo les digo. Una cosa es que un arma no sea meta, no se utilice. Y otra cosa es que no sea divertida. El arma me divierte. Claramente no voy a ser el MVP de mi partida porque, pues, no. Además, obviamente, teniendo en cuenta, amigos, que estoy en profesional, creo. En maestro 5, no sé. No, no, no. Profesional 5, maestro 1. Por ahí. No, creo que... Profesional 5. Entonces, pues, la gente buena, buena, buena. Ya está en leyenda en estos momentos. Bueno, no sé si la gente buena. La gente tryhard. La gente que no se dedica a jugar. A otra cosa más que jugar. Así que, amigos, creo que de mi parte es todo. Estamos a punto de terminar la partida. Dime si te gustó este video. Si te gustó, por favor, no olvides de dejar un like. Me sigue motivando a traerte más contenido. Si no te gustó, lógicamente, también, siértete en completa libertad de dejar tu poderoso dislike. Uy, una bala a la cabeza podría ser interesante. Bueno, no podría ser interesante. Olvídenlo. Pero, amigos, muchas gracias de nuevo por los 100.000. Creo que ya somos como 100.200. Algo por el estilo. Muchas gracias. Están dejando mucho apoyo últimamente al canal. Eso significa, significa demasiado. ¡A dormir, perro! Eso significa demasiado para mí. Y, en fin, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. O pasado. Con un video nuevo. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Les mando un abrazo covidoso a la distancia. No los quiero dejar con la duda. No los quiero dejar con la duda. Vamos a ver si podemos ganar esto. No, una baja. ¡No! ¡Y perdemos! ¡Fuck, loco! No. 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 Gracias por ver el video.